O sea, sobre cómo ellos nos proveen agua, alimento, aire y agua, calidad y cantidad, cómo nos regulan el clima, cómo nos regulan el suelo. Después de algunas capacitaciones en los colegios sobre el cuidado del medio ambiente, de los páramos y los árboles, la gobernación, la administración municipal, Corpo Urabá, el ejército, la policía, los bomberos, la defensa civil y los estudiantes de la institución educativa Jaiperá, la Normal y el J. Iván se encontraron en la alcaldía municipal para iniciar con la siembra de al menos 100 guayacanes. Nosotros como Secretaría del Medio Ambiente estamos participando con las jornadas de reforestación Sembremos Antioquia, que es una ordenanza que se realizó precisamente por la alta tasa de deforestación que existe en nuestro departamento y se realiza llevando especies nativas a todos los municipios de Antioquia. Estamos en unas actividades educativas donde nos reunimos con los chicos de las instituciones educativas y les hablamos frente a la importancia de la protección y el cuidado del medio ambiente. Con bultas de abono y árbol en mano, cada uno de los participantes de la jornada emprendieron el camino a La Pinera, donde con ayuda de los expertos sembraron su guayacán, con los cuales adquirieron un compromiso, estar pendientes y cuidarlos. Este lugar hace parte de los escogidos dentro de varios que se van a utilizar para la jornada de reforestación Sembremos Antioquia. Este es un lugar en el casco urbano, la idea es embellecerlo. Vamos a sembrar alrededor de unos 200 metros aproximadamente, al lado y lado de la vía de acceso a la administración municipal y hacia el barrio Jaiperá. Nos mostró un video cómo crecían los arbolitos. Nos convocó a nosotros aquí a que los hiciéramos con el grupo 11, 11-1. Que no solo los dejemos aquí, sino que también le pongamos mucho cuidado, cómo van. Fue un espacio para generar conciencia, sembrar mayores oportunidades de vida natural y silvestre. Ahora la invitación es a cuidar este espacio para que sea un lugar en el que se refleje vida y tranquilidad. Y recordar que es deber de todos y todas la conservación y el cuidado del medio ambiente.